A tempranas horas de hoy inicio el vistoso desfile militar, organizados en un escalón pedestre conformado por unidades del ejército, fuerza aérea y fuerza naval, ramas permanentes de la fuerza armada y por las unidades de apoyo institucional, así como un escalón motorizado encabezado por caballería de sangre y vehículos blindados y semiblindados. Este recorrió las principales calles de la ciudad de Sonsonate hasta llegar al estadio Ana Mercedes Campos, también se contó con un escalón aéreo que surcaron los cielos sonsonatecos. Posteriormente se realizó un acto protocolario presidido por el ministro de la Defensa Nacional, el general de división David Munguía Payés, en donde destacó las destrezas militares ejecutadas por el batallón de cadete de la Escuela Militar, Capitán General Gerardo Barrios. Traerles un mensaje también de independencia, que exalte los valores cívicos y patrióticos que son tan necesarios para la construcción de la nacionalidad. Conmemoraron una vez más la independencia patria, llenando de colorido la ciudad de Sonsonate, fomentando también los valores cívicos, patrióticos y honrando la gesta heroica emprendida por los próceres. Este es un informe especial de Televisión Sonsonateca, para Telenoticias 21, Adriana Andino.